Hola, me llamo Jeffrey Rios y yo soy un chofer para Multilingual Chauffeurs. Yo hablo inglés y español. Multilingual Chauffeurs es el único compañía de choferes donde cada chofer habla dos o más idiomas. Nuestros choferes hablan árabe, hebreo, español, chino, mandarín, cantonés, indí, urtú, italiano, japonés, francés, ruso y más. Nuestro servicio está diseñado para ejecutivos, dignatarios y turistas que visitan a Nueva York que no hablan inglés. Con nuestros choferes, las direcciones de los clientes vienen con facilidad y con la diversidad de nuestros choferes es muy útil para los clientes cuando piden sugerencias con respeto a restaurantes étnicos, los clubes, eventos culturales y más. Proporcionamos servicios de reuniones y choferes que son policías multilingües para ejecutivos y dignatarios. Llama a Multilingual Chauffeurs 1-646-387-2728 o visítanos a www.multilingualchauffeurs.com.